Los comunitarios de la zona norte de Samaná demandaron la terminación del acueducto de Juana Vicente, el cual hace 14 años que se le dio inicio a las excavaciones y al servicio de electricidad, y a la fecha no han concluido. Federico Rután nos amplía en la siguiente historia. El pastor Elvin Hernández, vicepresidente de la Comisión Multisectorial de las Comunidades de Juana Vicente, Rancho Español, Tierra Blanca, Coyote, entre otras pertenecientes al municipio de Santa Bárbara de Samaná, dijo que no entiende por qué la construcción del acueducto fue paralizado en el 2004, ya que el terreno fue donado por la comunidad. Señor presidente, el pastor Elvin Hernández le hace un llamado y le dice que, como usted dice que usted iba a hacer lo que nunca se había hecho, por favor y por la misericordia de Dios, escuche el pueblo de Juana Vicente. Los residentes de la zona turística dijeron que esta comunidad es una de las comunidades mayor poblada donde existe una cantidad de 18 mil personas con el derecho al voto. Habemos más de 18 mil votantes, entonces no sabemos por qué cuando viene la elección, cuatro o cinco meses antes vienen los políticos de la provincia a decir que no van a ayudar. Los comunitarios agregaron que para abastecerse del agua tienen que bajar de muy lejos a un río que lo suple del preciado líquido o deben comprar un tanque de agua por 100 pesos que solo sirve para bañarse. Nosotros tenemos que a diario estar buscando agua dos y tres veces al día, no tenemos agua potable, agua buena para cocinar, si ponemos un poquito de habichal a ablandar no se ablanda, los plátanos se ponen negros, las yucas quedan más duras. Otro problema que los aquejas es que no cuentan con energía eléctrica y los atracos y robos han aumentado donde los turistas que invertían en la zona se dieron la obligación de abandonarla. Aquí la única zona franca que tenemos es el Saito de Limón y son las personas llevando a los turistas al salto, atrás de una propina. Sin luz, sin agua, ya se sabe, esta gente, los políticos de Samaná nos tienen olvidados a nosotros. Los residentes esperan que el presidente Danilo Medina llegue a la zona en una de las visitas sorpresa y vea la situación decente desde la provincia de Samaná para CDN Federico Rutan.